La ciudad de Torrejón de Ardoz ha vuelto a ser pionera en realizar una medida de gran calado social, como es la creación del comedor escolar de verano, el primero en la Comunidad de Madrid. Torrejón ha sido la primera ciudad de toda la Comunidad de Madrid en poner en marcha este programa, como digo, un programa que va mucho más allá de lo que es el propio comedor, por eso los chicos empiezan a llegar desde las 11 de la mañana hasta las 3, tienen diferentes actividades. El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, y la edil de Sanidad y Educación, Carla Picazo, han visitado este nuevo servicio que funcionará durante los meses de julio y agosto y que atiende a más de 130 niñas y niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años. Los participantes de este proyecto son derivados por la Concejalía de Bienestar entre las familias torrejoneras más vulnerables que están siendo atendidas por los servicios sociales municipales, ya que en estos tiempos difíciles las administraciones deben estar más cerca de quienes peor lo están pasando. El Ayuntamiento ha querido ser sensible a una situación que se está viviendo en toda España, que dentro de lo que es ese programa global de actividades, de entretenimiento, de ocio, en los tiempos difíciles es cuando las administraciones, sobre todo la local, han estado más cerca y sobre todo de las familias que peor lo están pasando y que más dificultades tienen en estos momentos. Gracias.